¿Qué es la obra de un genio? ¿Qué es la obra de un genio? En el 9 de febrero de 1995, Picasso inicia unas clases de figura del natural y creemos que estos modelos eran mendigos que asistían a la Escuela de Villas Artes que impartía José, el padre de Picasso, para él y los seis alumnos. Por tanto, repito que es extraordinario pensar que por solamente un mes de aprendizaje de figura del natural, el joven Picasso pudiera hacer estas dos obras. Además, sabemos que estas dos obras fueron una de las obras que presentaron en uno de los escaparates de la calle real de La Coruña y tuvieron una crítica en la prensa local realmente muy laudatoria que voy a leer. En La voz de Galicia del 21 de febrero aparecía esta crítica. De un niño de 13 años, hijo del profesor José Luis Blasso, son los estudios de cabezas pintados al óleo. No están mal dibujadas. El colorido es aceptado y la ignoración es bastante buena. Y todo ello resulta superior si se tiene en cuenta la edad del artista. Pero lo más sorprendente es la valentía y la soltura con que están ejecutadas. Unos días más tarde, Picasso, que sería otra obra en los escaparates de la calle real, también obteniendo muy buenas críticas. Y esto, como él reconoce años más tarde, le dio muchos ánimos para seguir con esta escena de la pintura, sobre todo si comparamos con las críticas que había recibido su padre unos meses antes al exponer en estas mismas tarifas.